Buenos días, señores del jurado, profesor David Maita, profesor Mariano Condori, profesor asesor Sixto Sarmiento, en esta oportunidad damos la bienvenida a la señorita Stephanie Dennis Lozano Vilcapoma, quien va a sustentar su tesis, línea de producción semi-automatizada de papas precocidas en el distrito de Santa Anita. El cual le dará la oportunidad de optar el título de profesional técnico. Señorita Lozano, tiene usted unos 15 o 20 minutos para exponer y defender su tesis y luego el jurado hará las consultas que estime conveniente. Una ronda y una repregunta. Adelante, señorita Lozano. Bueno, buenos días con todos, estemos jurados y asesor. El día de hoy voy a presentar mi proyecto. Bueno, iniciamos con una imagen referencial en lo que se va a detallar parte de la problemática en la cual se va a sustentar mi proyecto. Los objetivos, tenemos objetivo general, que es realizar una línea de producción semi-automatizada de papas precocidas en tiras. Los objetivos específicos es seleccionar las máquinas para cada una de las etapas de los procesos de producción. Primero, realizar mediante un software, el diseño y modelado de la línea. El tercer objetivo es implementar la automatización de la línea con elementos de control. El cuarto objetivo es estimar la viabilidad económica y financiera de la línea. Bueno, si bien es cierto, en el Perú el consumo de la papa es muy alto, para la mayoría de las familias es el principal producto de su canasta básica y la producción de este cultivo es el 87% es el sustento para los productores de la sierra nacional. Se ha venido generando un incremento de importaciones por parte del sector de comidas rápidas. Como consecuencia de ello, se ha desplazado a lo que es la papa nacional, desfavoreciendo las compras y a los productores del sector andino. Bueno, la pérdida de valor en la cosecha local se genera a partir del uso de la papa extranjera debido al aumento de las importaciones con la finalidad de satisfacer la demanda interna que hay dentro del país. En el siguiente recuadro se puede observar las importaciones de los principales países de los cuales se trae la papaya procesada, que viene a ser Holanda en primer lugar. Durante los años 2018, 2019 y 2020, 31.000 toneladas. En segundo lugar tenemos Estados Unidos, Canadá, Argentina, Bélgica, entre otros países. Bueno, los datos estadísticos. En el gráfico de barras verticales tenemos lo que es la importación de los principales productos de papas procesadas durante los años 2017, 2018, 2019. Bueno, tenemos la papa pre-frita congelada, el almidón y los snacks. El que mayor relevancia se puede observar es que se importan papas pre-fritas congeladas, alrededor de 30 millones de toneladas. Al costado tenemos datos estadísticos referentes a las compañías nacionales que importan papas extranjeras. La empresa Alicor, Acción Perusat, Del Dossi, EPE Franquicias y Soraya Saga. Es un promedio dentro de los años 2019 y 2020, importan alrededor de 2.523.323 toneladas. Bueno, tenemos los indicadores de papas por zona geográfica y por región. Tenemos Sierra Sur, Sierra Centro, Sierra Norte y Costa Centro. Las categorías de papas a nivel nacional, el porcentaje distribuido es entre papas nativas es el 28%, las papas amarillas es el 13% y papa comercial es el 59%. Las papas comerciales son las papas únicas, única, perricholi, canchán, que se utilizan para fritura. Bueno, la delimitación del problema. El proyecto en sí se realizó para lograr un valor agregado al tubérculo mediante la aplicación y el seleccionamiento de tecnologías para el procesamiento de la materia prima, que viene a ser la papa, principalmente con un enfoque a nivel local para poder generar una oferta de papa industrializada que cumpla con las condiciones e ingresar en los establecimientos de comidas rápidas, restaurantes y pollerías para su consumo. Los beneficios de nuestro proyecto. Esta parte es la industrialización de la papa, el valor agregado, el tubérculo, la automatización de la línea, ya que de esa forma economizaríamos la mano de obra, la intervención de personal. Aquí tenemos la herramienta de Mishikawa, el agrupamiento de las causas potenciales, aplicando el método 6M. En la parte de la cabeza se colocó la falta de procesamiento de papas en bastón precocidas, una de las causas potenciales dentro del área de máquinas es el bajo nivel de adopción tecnológica, falta de maniobra calificado, falta de las máquinas, procesos artesanales, que comúnmente se ve dentro del país. La falta de automatización en términos de medición, el producto debajo de estándares de calidad, la rotación de los personales, la producción escasa, la estandarización en el peso de las papas. El punto de métodos es que el proceso es incompleto, es informal, los métodos de pelado de las papas, la falta de inspección al producto final, los malos procedimientos de procesamiento de la materia prima, la parte de mano de obra y que el personal está capacitado para manejar el proceso, la mala organización, el tema de la falta de motivación y el personal reducido. El material del exceso de las mermas, al procesar la materia prima, la mala apariencia del alimento, las importaciones del extranjero, la calidad de materia recibida, el almacenamiento medioambiente, el producto contaminado, el nivel de suciedad, las temperaturas en las que se encuentran, la falta de orden del proceso y las prácticas incorrectas de higiene. Bueno, todo ello representado, se realizó mediante criterios de evaluación, a través de la matriz de evaluación técnica y económica por la norma BDI 2225. Dentro de estos criterios, se consideró la parte de seguridad, rapidez, rigidez, manipulación, confiabilidad, fácil manejo, la transportabilidad, la calidad de trabajo y la complejidad. En el valor económico, los criterios que se consideraron es la productividad, el costo de la tecnología, el fácil montaje, el tema de mantenimiento, el número de operarios, la fácil adquisición de materiales, los costos diversos. Y se colocaron los puntajes para las tres soluciones. Para la selección de la solución óptima, se obtuvieron los resultados en la solución 1 de 0.78, con el valor económico de 0.84, y de igual manera en la solución 2 de 0.68, un valor económico de 0.65, y en la solución 3 de 0.62, un valor técnico y un valor económico de 0.68. Todo esto se ve reflejado mediante una línea de tendencia y la solución a escoger fue la solución 1. Bueno, el diseño y la línea de producción, para ello, inicia con la recepción de la materia prima. Una vez recepcionada la materia prima, mediante un operario, vierte la materia prima hacia la tolva. Para la apertura de la tolva, es mediante el accionamiento de válvulas. Una vez aperturada la tolva, se alimenta la línea, bueno, se alimenta la máquina, y empieza el proceso de pelado. Al término del proceso del pelado, la materia prima pelada cae a la faja transportadora. Al inicio de la faja transportadora, se encuentra un sensor. Al detectar la materia prima pelada, inicia con el proceso del transporte. Al finalizar la faja, también hay otro sensor. A la llegada de la papa pelada, alimenta lo que es la picadora, mediante el escendido, y ingresa la papa y durante un promedio de ocho minutos, la papa, el proceso de picado, al término de eso, cae a la faja, se detecta mediante un sensor, y inicia el proceso de transporte hacia la máquina freidora. Una vez llegada la máquina freidora, es detectada al finalizar de la faja, por el sensor, hace automáticamente, bueno, genera que la faja se apaga. La intervención de los operarios de entratallar, esta parte, la papa ya picada, se coloca en la freidora, luego de la freidora, que lleva transportada los, bueno, el tanque de agua, para su enfriado, luego es transportado a la zona de embolsado, para, el tema del secado, y, bueno, colocar las embolsas, para transportarlas a la cámara frigorífica. Tenemos la ficha técnica de la línea de producción, las especificaciones técnicas, con respecto a la máquina peladora, ya que el pelado es realizado por un método de abrasión, por medio de rozamiento de producto, contra platillos y las paredes de la máquina, para el proceso del pelado, al mismo tiempo, si en la máquina, se rocía agua, para poder retirar los desperdicios. Tiene una capacidad de producción, son de 600 kilogramos por hora, sus dimensiones son de 0.6 metros de largo, 0.6 metros de ancho, y 0.9 metros de alto. El consumo de agua es de 0.25 litros, por cada kilogramo sumergido, requiere una potencia de 0.75 kilovatios por hora. Con respecto a la faja transportadora, las dimensiones son de 3.000 por 500 milímetros, el material de la faja es de poliuretano y vinil, de 2 milímetros, reforzado por plais de tejido poliéster, con una potencia de 0.55 kilovatios. La máquina de corte también tiene una capacidad de producción de 600 kilogramos por hora, y sus dimensiones son 1.3 metros de largo, 0.6 metros de ancho, y 1.1 metro de alto. Presenta una potencia de 1.5 kilovatios por hora. La faja transportadora que va a transportar y la materia hacia la máquina de freír tiene las mismas características. Con respecto a la máquina que se encarga de la pre-fritura y esta materia prima, tiene la capacidad de freír 14 kilos por tanda. Sus dimensiones son 1.2 metros de largo, 0.90 metros de ancho y 1.2 metros de alto. El tanque de esfriamiento, donde va a estar el agua, es un ato de acero inoxidable, IC 304. Las dimensiones de la longitud es un metro, el ancho también un metro y la altura un metro. Bueno, la mesa de trabajo, las medidas también son de 1.200 por 650 por 900 metros. Con respecto al equipo friorífico, presenta una capacidad de temperatura, acorde a la cual va a estar almacenada y la papaya cortada de 15 centígrados a menos 25. Las instrucciones de uso. Más que nada es asegurar que los equipos estén en perfectas condiciones para poder iniciar el proceso, no obstruir las máquinas y tener un mantenimiento constante. Antes de usar las máquinas, el personal debe contar con los CPPs de seguridad. Las características de uso es, más que nada, bueno, diseñada para una línea de producción, respetando las normas de seguridad y la norma alimentaria. Con respecto a las papas pre-fritas congeladas. El procedimiento de limpieza, la limpieza de cada máquina debe ser realizada por el personal encargado. Limitaciones y debilidades, es parte de nuestro proyecto. Bueno, en tema de limitaciones, es el determinado sector de proveedores en función a la calidad del tubérculo, los costos de los equipos para los procesos de la línea, la baja producción de papa en tiempos de periodo de cosechas debido a los factores climatológicos, porque hay temporadas en las que se cosechan las papas, ya sea temprana, tardía, en los meses de julio, durante todo el año, ahí se ve el tema de las cosechas y los ingresos. De la materia prima, me ha imaginado el mercado mayorista, la baja producción de papa, bueno, producir papas en cortes para, en forma de bastones, uniformes, como una de las limitaciones, competencias con el negocio de papas informales, mayormente, bueno, a nivel nacional, los negocios que se realizan son manuales, y las debilidades, las certificaciones, el control de calidad de las papas, el tema de la detección de ubicación de los proveedores que nos puedan prever de la materia prima, el manejo de los tiempos y temperaturas como parámetros principales dentro de las etapas de los procesos, los precios de la materia prima, imprescindible dentro del mercado, porque varía el tema de los costos, las papas de diferentes tamaños en la recepción, la presencia de papas importadas en el sector de comidas rápidas y en el mercado. La evaluación económica, en inversiones en activos fijos, tenemos la descripción de los equipos utilizados en la línea de producción, el precio que cuesta cada equipo, peladora, picadora, la freidora, las máquinas de enfriamiento, las mesas de trabajo, las fajas transportadoras, y como sistemas de control por medio de PLC, los CARs, pulsadores y otros accesorios. Los costos generales que viene a ser la inversión para nuestro proyecto, inversión de activos fijos, alrededor de 796.879 soles, los gastos administrativos a considerar, la inversión de activos fijos, tangibles de 10.000 soles, y bueno, los costos anuales. con un total de 1.063.379. Bueno, para poder medir el tema y los beneficios que podemos sacar a obtener por parte del proyecto, se mide mediante indicadores de rentabilidad, para ellos se utilizó una herramienta financiera que viene a ser el flujo de caja y los indicadores tenemos lo que es el BAN, el TIR, el PR. Bueno, dentro del BAN nos da un valor actual neto de 339.520.000. Ajá, en el año, a ver, en el año 5. El TIR, que es la tasa interna de retorno de 20.16%, el PR, que es el periodo de retorno de 3.92, si lo pasamos a años, son 3 años más 11 meses y el beneficio es de 1.49 o 1.50. Ahí se realizó un recuadro de las papas que son comerciales para fritura, tanto canchán, yungay y única, los precios por kilos de materia prima, los costos por fritura, la cantidad de materia prima de papa a obtener de un kilo de papa frita, el precio de la bolsa que se va a vender por este proyecto es de 800 gramos, en canchán se va a ofrecer a 3.73, en yungay a 3.65, única a 3.72. Y las ganancias van a ser de 1.49 o 1.50 para estos tres tipos de papas comerciales. Las conclusiones con respecto al proyecto es que se llegó a realizar una línea semi-automatizada de papas comerciales para la producción en tiras y precocidas en el distrito de Santa Anita, considerando las normativas. Se seleccionó las máquinas para el procesamiento desde el ingreso de la materia prima hasta la obtención del producto final, y se elaboró una ficha técnica genina. La tercera conclusión es que se diseñó la línea entre el uso de software inventor y la distribución de las máquinas de los procesos de pelado, picado, precocido y almacenamiento, teniendo en cuenta los criterios a considerar de, bueno, que se considere la norma BDI 222.25. Se implementó la línea, la automatización hasta el proceso de prefrito para poder reducir la presencia de mano de obra mediante el uso de elementos de control. Y la cuarta conclusión es que se demostró mediante los indicadores la viabilidad y rentabilidad del proyecto a través de la herramienta financiera con una tasa interna de retorno económico de 20.16% y un banco económico de 339.520 soles en el año 5, con un periodo de recuperación de 3 años y 11 meses. Las recomendaciones. En el caso de las bolsas de las papas, el término debe ser examinadas. Bueno, en la recepción también de materia prima, en el caso de que se presenten pocos de invención deben ser rechazados para que no alteren la calidad del producto. Bueno, contar con rutinas de inspecciones visuales para evaluar las condiciones de los equipos en cada proceso. Y, bueno, implementar un plan de mantenimiento preventivo de la línea de producción para evitar paradas durante el proceso. Principalmente en la inspección de los sensores y de los programadores. La referencia bibliográfica sobre esto. Gracias. Gracias, Stephanie Lozano. Vamos a empezar con la ronda de preguntas. Y el profesor David Maita te va a hacer las preguntas que estime conveniente. Bien, Stephanie, una pregunta ahí. ¿Artesanalmente qué tiempo se demora el proceso? Artesanalmente se demora, bueno, promedio de 10 kilos en términos de pelado, picado, alrededor de hora y media, dos horas. Y con la automatización que estás proponiendo, ¿qué tiempo va a disminuir? Reduciría una hora, media hora, en términos de automatizaciones. Ya, ok. En una de las frases también hablaste que estás reduciendo personal. ¿Cuál es el motivo principal de reducción de personal? Ah, uno es el tema de mano de obra para optimizar costos por parte de la línea. Quiere decir que yo debo de despedir a la persona para optimizar mis costos. No, 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 no. O sea, es, este, a ver, ¿cómo está en esta parte? A ver. Economizar el tema de mano de obra teniendo menos operarios, no que se reduzca personal. Es, es, es eso. Entonces, no es reducción de personal, sino es... Economizar la mano de obra teniendo... ¿Cómo es eso de economizar? ¿Cómo...? ¿Economizar en términos de costo? En términos de costo, al tener... ¿Qué le hago? ¿Bajo personal? ¿Debajo de sueldo? No, no, no. O sea, si tengo mayor persona, mayores operarios en temas de pago, se le va... Si reduce, si automatizo parte de un proceso, bueno, voy a necesitar cierta cantidad de personal. O sea, dos, la intervención de dos, a tres personales de lo que antes, no sé, eh, dentro del proceso tenía nueve. Es, sí, tema de economización de dinero. Y esos personales se pueden, eh, mover y pueden aportar o apoyar en un otro proceso. Ajá. ¿Qué tiempo de duración tiene, desde que se produce, ¿qué tiempo la papa, en este caso? ¿Qué tiempo de mantención exteriormente puede mantenerse la papa? ¿Mantención te refieres? Disculpe. Una vez preparado, una vez preparado. Ah, ¿pero en medio de cuánto es? Está el tema de la bolsa. Ah, bueno, de tres a seis meses. Ajá. Ok. Gracias, Héctor. Gracias, profesor David. Profesor Mariano, sus preguntas. Bien. Bien. Justo, este, este es un buen tema que ha desarrollado, ¿no? Sobre la industrialización de nuestra, una materia prima que tenemos, la papa, ¿ya? Y, pero muchos se centran en la automatización, como dice el profesor David, ¿no? O sea, sacar mano de obra cuando debemos crear más empleos, etcétera, ¿no? Lo que quiero, este, preguntarles, ¿cuánto ha aumentado la productividad y la calidad después que se haya implementado, eh, eh, tu propuesta? Oh, aumentar la productividad. Y la calidad. Productividad. Eh, ¿qué sentido? Ah, si la pregunta no la intenté muy bien. Sí, anteriormente, digamos, este, hablaste de 10 kilos, por ejemplo, ¿no? Era por no sé cuántas horas. Y ahora esos 10 kilos, aplicando ya este tipo de equipos, ¿en cuánto tiempo, eh, se puede producir, ¿no? Ya, o sea, ¿cómo aumenta la productividad? Y cómo ha aumentado también la calidad, porque también hablaste de que mejora la calidad, ¿no? No, bueno, claro. En tema de reducción de tiempo, cerca del 50% en la parte de procesamiento de la papa. Y en términos de calidad, bueno, este, en un 75%, porque, para que el producto se mantenga en sí, también tiene que estar con, bueno, se tiene que colocar, eh, este, agentes químicos para que se pueda mantener el producto refrigerado ya. Bien, qué bien. Este, lo que sí hay que ver bastante es, no solamente es automatizar, este, algún proceso, sino también, pues, hay que crear nuevos, nuevas, este, variantes de productos para poder crear mucho más empleos, ¿no? Quizás, eh, para ese lado debemos apuntar también. Bien, muchas gracias. Ah, ok, muchas gracias. Ok, gracias, profesor Mariano. Yo tengo algunas, eh, algunas consultas y alguna observación. Me dice, eh, Stephanie Lozano que cuánto dura la papa, cuando ya está cortada, ¿no? Y lógicamente pelada. Ah, ¿cuál es la duración? Ah, de tres. Algo así. A seis meses, disculpe. Sí, ¿cuántos meses dura? Ah, de tres a seis meses las papas. Sí, lo, eh, yo tengo mis dudas, ¿no es cierto? Porque, eh, una papa, cuando uno lo corta, eh, al minuto ya está oxidada, ¿no? Toma ese color, eh, marrón, ¿no? Un color pardusco, ¿por qué? Producto de la oxidación, ¿no? Entonces, no veo por ahí cómo es que va a durar, eh, tantos meses papa cortada, porque lo que estás hablando es de la papa ya pelada y cortada, ¿no? Esa es una observación. este, no, dime, dime, Carlos, me querías acotar. Ah, y que pasa que también tiene que ver mucho el tema de la gente químico que se va a echar en el producto, bueno, en la materia prima, para que pueda tener esa durabilidad dentro de ese criterio, bueno, tiempo de meses, ¿no? De dos o seis meses, y el tema del congelamiento, bueno, en la cual se va a poder mantener el producto ya expulsado. Entonces, papa con preservantes, con productos químicos, ya no es tan saludable. No, bueno, su porcentaje para poder mantener. El tema de congelación es muy importante para... Por otro lado, perdón, por otro lado, no he visto que en el circuito, ¿no? Haya una luz ultravioleta para evitar las contaminaciones. Vemos que en otros casos, en otro tipo de producción para consumo, ¿no? Consumo humano, hay luces ultravioletas para eliminar las bacterias, los virus, qué sé yo, que pueda haber y durante todo el proceso de producción, cada cierto tramo, hay luz ultravioleta. Me parece que no has considerado ese tema. Es un... Es una de las mejoras que se podría... Bueno, se debe realizar dentro de la línea en sí. Por temas, bueno, de procesamiento alimenticio. No, perdón, me decías que sí hay, ¿sí has puesto luz ultravioleta? No, no se consideró esa parte. Es un tema de mejora. No, porque sí, sí, las normas dicen. Y por último, más que nada, un comentario, ¿no es cierto? Este, no es que la papa importada desplace a la papa nacional, no. El... La importación de papa va a las franquicias, que es muy poco. Si vemos reportes del... del Ministerio de Agricultura, el porcentaje de papa importada es muy poco respecto a la producción de papa nacional. Lo que pasa es que la papa nacional va más al consumo de la población, no a las franquicias, porque las franquicias requieren la trazabilidad, es decir, en qué momento se hizo la cosecha, hasta el nombre de quién hace la cosecha. ¿no? ¿Qué tipo de productos químicos le han puesto, qué fertilizantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es más o menos una precisión, un comentario respecto a al... cómo... porque tú pones ahí que le quita un porcentaje de ventas al producto nacional. No, no le quita porcentaje de ventas, ¿no? al contrario, en PAPA estamos deficitarios en el consumo interno. No tengo más preguntas, quizás el jurado si tuviera algo más para agregar. Una... Disculpe, ahora. No, Héctor, por mi parte no. Sí. Ok, Estefania quiere decir algo. Ah, profesor, y una cosa... Bueno, tenía un comentario acerca del tema del planteamiento y del problema. Lo que pasa es que viendo informes e investigaciones dentro de... bueno, dentro del país no hay... bueno, una planta que industrialice la PAPA. Si bien es cierto, parte del sector de comidas rápidas o las franquicias solicitan PAPAS, claro, en base de temas de las cosechas, si las semillas son certificadas o no son certificadas. También eso influye en temas de la parte de cultura por parte de los agricultores en las adquisiciones de semillas certificadas. es mayormente también informarse para poder ingresar y competir con otras empresas y poder llevar el producto peruano también internacionalmente. No solamente local, sino internacionalmente o marca peruana. Ok, gracias, Stephanie. Gracias por tu participación. un gracias señores del jurado. Gracias a todos. Bien. Ya de forma oficial se te va a hacer llegar el resultado de la evaluación, pero de mi parte felicitaciones. de igual manera profesor Ceballos y profesor Maita y profesor Condori, agradecerles por el tiempo y la presentación de mi sustentación de proyecto. Asimismo, a mi asesor Sixto Sarmiento por los tres años brindados en más de conocimiento y consejos. gracias, hasta luego. Ok, hasta luego Stephanie, suerte. Gracias. 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 Gracias.